¿Qué es la capacitación jurídica? Vamos a estar hablando de tips para hacer una demanda. Bueno, a ver si nos dice algunos secretos de la demanda. ¡Qué responsabilidad! Pero bueno, vamos a asumirla con mucho amor y con mucho respeto. Entonces, nos situamos. Llega nuestro cliente, nos relata los hechos y ¿cómo empezamos ahí desde ese momento a trabajar con la demanda? Bueno, a ver, yo voy a hablar desde mi experiencia y lo que, digamos, yo hago y lo que a mí me resulta. Siempre, y entre paréntesis, haciendo hincapié en que no hay una regla general. Sí puede haber consejos, pueden escuchar de pronto estos consejos que damos acá, que doy yo, después pueden escuchar los consejos de otro letrado. Y entre todos, o sea, y entre todo lo que escuchan, buscar la, yo siempre recomiendo buscar la propia personalidad de uno como abogado, ¿sí? Volviendo después de este paréntesis, lo primero que yo hago cuando una persona llega a mi estudio es, bueno, tratar de buscar la empatía con esa persona. Que esa persona se sienta que yo me intereso por su problema, que a mí me interesa su problema, pero que me interesa desde el punto de vista jurídico. No que me interesa desde el punto de vista personal, o sea, poniendo un límite. O sea, no me llames el sábado a las nueve de la noche o el viernes a las siete y media de la tarde porque yo ya no estoy trabajando. O sea, llámame por tu problema dentro de mi horario de trabajo. Eso siempre dejarlo por ahí, no tan directamente como lo dije yo ahora, porque bueno, no estaría siendo tan empático. Pero sí buscar alguna forma como para darle al cliente esa pauta. Después sí, buscar directamente la empatía. La empatía tiene que salir de cada uno de nosotros. La empatía depende de cada uno. Algunos seremos más empáticos, otros seremos menos empáticos. Pero tratar de buscar y de ponernos en los zapatos de esa persona que vino a contarnos su problema. O sea, para nosotros es un problema más, es un caso más, es un cliente más y va a ser un desafío más profesional. Para él es el problema de su vida en ese momento. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ser totalmente empáticos y tratar de contenerlos. Sin llegar a ser psicólogos, porque no lo somos, pero sí tratar de contenerlos y nunca asegurarles un resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestra profesión no nos olvidemos que es de medios y no es de resultados. Entonces, yo siempre aconsejo no recomendar, no decir, ¡Ay, no, sí, este juicio lo vas a ganar! Aunque nosotros sepamos internamente que tenemos toda la jurisprudencia a nuestro lado y conozcamos porque trabajamos en esa jurisdicción hace dos años, un año, o porque tenemos amigos que trabajan ahí y ya nos contaron, o porque tuvimos ya un juicio parecido y nos salió bien, o por lo que fuere, o porque nuestros padres, nuestro abuelo, nuestro tío es abogado y nos cuenta, nunca dar el resultado. Siempre decir, mira, yo voy a hacer todo lo posible, voy a poner todas las herramientas procesales que están al alcance tuyo para que vos puedas salir lo mejor parado en esta situación que hoy para vos es el conflicto de tu vida. Yo te voy a acompañar en ese sentido. Yo siempre lo encaro y lo armo, digamos, a la primera aproximación ahí. Una vez que comenzamos e hicimos este intercambio y ya posicionamos al cliente, trato siempre, bueno, yo estudié mediación, entonces es como que me gusta mucho el tema de la posición y el interés de la persona, que son dos cosas diferentes. La persona llega con una posición y nosotros de esa posición tenemos que sacar un interés. Básicamente es decir que la posición es cómo llega, o sea, enojado, confundido, sin ganas de hacer el juicio, sin ganas de responder ese juicio si es demandado, o sea, llega con una posición. De esa posición nosotros tenemos que sacar el interés, o sea, ¿qué es lo que realmente él quiere? Quizás, no sé, hablando de un accidente de tránsito, quizás lo chocaron y él en realidad no quiere una indemnización por daños y perjuicios. En realidad lo que busca es, perdón de la persona que lo acomelló siendo la víctima. O sea, tratar de sacar el interés, ¿qué es lo que él viene a buscar con nosotros? Tratar nosotros, los honorarios los vamos a cobrar igual, sea cual sea el interés que él está buscando, ¿sí? Y sobre eso trabajar. Una vez que logramos dilucidar ese interés, pasar a saber de qué se trata, y ahí tratar de conocer los hechos. Está bien, y te agradezco que invites a que vean el otro video del taller que hicimos, mi primer consulta, y ahí van a ver que en un momento decimos que muchas veces la verdad la tenemos del otro lado, o sea, la tenemos de la otra parte, o la tenemos, aparece en el medio del proceso sin que ninguna de las dos partes la conozcan, la sepan o la hayan dicho a sus abogados. Entonces, tratar de que nuestro cliente, o nuestro futuro cliente, en este momento sería consultante, técnicamente, nos cuente la verdad de la milanesa, por así decirlo. Que nos trate de decir todo, absolutamente todo, y nosotros dentro de ese todo tratar de sacarle la connotación psicológica, porque bueno, también nos va a contar cómo se sintió, cómo se siente, si estuvo internado, cómo fue la internación y demás. Nosotros tratar de sacar de las cuestiones subjetivas de la persona solamente aquellas que nos puedan llegar a servir para una futura pericia médica o psicológica o psiquiátrica. Según el caso en que se trate, sigo hablando de un supuesto daño sin perjuicio. Si no nos sirve porque no vamos a pedir ninguna pericia, tratar de descartarlo e irnos solamente a los hechos. Y si vemos que la persona se está más o menos yendo de tema, tratar de encarrilarla para volver a los hechos. Y como vos me dijiste antes, que estuvimos hablando un poco del tema. Te decía que por ahí es importante, en esto, por ahí de generar la empatía, no estar, no prestandole la debida atención al cliente, no estar por ahí con el teléfono mirando Instagram o... Estoy obviamente estudiando algo exagerado, no creo que pase, pero puede ser, sobre todo si son abogados millennials, pero me refería a esto de estar presente en la conversación, básicamente, ¿no? Claro, exactamente. O sea, yo quería, por eso quería hacer hincapié en que vos lo vuelvas a repetir con la conversación que tuvimos anteriormente. Sí, porque además eso tiene también, o sea, está como enganchado con el tema de la escucha activa, ¿no? O sea, además de ser empáticos, demostrarle al cliente que lo estamos escuchando y que lo estamos escuchando de una forma activa, que realmente nos interesa lo que nos está contando, ¿sí? Que nos ponemos en su lugar y que nos interesa todo lo que nos está contando. Y bueno, y es verdad eso, si estamos con el teléfono, básicamente ser empáticos y, como bien vos hiciste hincapié, Mateo, no ser, digamos, no dejar de prestar atención, sino hacer una escucha activa, ¿sí? O sea, saber en todo momento decirle al cliente que estamos presentes, ¿sí? Al consultante, al cliente que estamos presentes. ¿Cómo estamos presentes? Nosotros podemos estar presentes así. Si yo lo pongo así, seguramente a vos no te va a dar la sensación de que yo te estoy escuchando fehacientemente. Entonces, yo lo que yo siempre aconsejo es agarrar un avirome, un papel, y ahí voy anotando, ¿sí? Y todo lo que me va diciendo, voy haciendo flechitas, dibujitos y demás, como para que me queden también los datos de contacto, más o menos de qué se trata el proceso que vamos a encarar, o de qué se trata el proceso que tenemos que defender, porque también nos puede venir con una cédula. Entonces, ahí tenemos que leer los hechos de la cédula, y una vez que leímos los hechos de la cédula, preguntarle cuál verdad es esa o cuál no, y qué pruebas tiene esa persona para poder refutar lo que nos está diciendo acerca de la negación o la afirmación de esa cédula que recibe. Escucha activa, por un lado, la empatía, por otro lado, y algo muy importante que también mencionaste, que es saber discriminar qué es lo importante de lo anecdótico, por ahí muchas veces vamos a tener que, nosotros, encauzar esa conversación para que no se vaya de tema, y yo creo que en el fondo también, y esto hay que decirlo, y como pasa en nuestra profesión siempre, sobre todo para los que son nobles, esto es algo que te da la práctica. Nosotros podemos dar nuestras opiniones, la doctora puede dar sus consejos, pero en definitiva hay que saber que también esto es algo que te va a dar la práctica. Como decía la doctora, vas a encontrar tu manera de ser más eficiente en esto, a medida que vas practicando, y teniendo en cuenta estas cosas, pero la práctica te lo va a ir dando. Totalmente, totalmente. La primera vez te vas a sentir un poco más inseguro, y después a medida que vas avanzando, te vas a ir sintiendo más seguro, y vas a ir, o sea, o por ahí en la primera vez que vas a tener que escuchar activamente y ser empático, no sé, te van a dar vuelta todos estos conceptos, y por ahí no desarrollás ninguno, o desarrollás todos a la perfección, y después te van saliendo con, o sea, naturalmente, de forma simple. Pero siempre lo que yo aconsejo es sigan a Superabogados, tomen todos los tips que da, pero obviamente siempre tratando uno de buscar su propia personalidad, o sea, yo soy un tipo de abogado, vos Mateo sos otro tipo de abogado. ¡Suscríbete al canal!